Conciertos, juegos deportivos y muestras artísticas son parte de las actividades que se realizarán por la celebración del 150 aniversario de la Arquidiócesis de Tulancingo, mismas que iniciarán el próximo miércoles 22 de mayo y culminarán en la misma fecha pero de 2014. Esto lo anunció el arzobispo de la diócesis, Domingo Díaz Martínez. En compañía de Juan Bautista Salinas, párroco del ex convento Agustino de Actopan, así como por sacerdotes de la capital estatal, el prelado puntualizó que las festividades darán inicio este próximo miércoles con una procesión. Destacó que tienen previsto realizar actividades en diferentes municipios que forman parte de esta Arquidiócesis, como lo son Pachuca y Huachinango en Puebla. Finalmente, el jerarquía católico aseveró que para estas celebraciones ya tienen confirmada la participación de autoridades del gobierno, industriales y representantes de diversos sectores sociales. Con información de Josimar Durán e imágenes de Flor Martínez para síntesis hidalgo Georgina Obregón.